Hola, mi nombre es Andrea Guzmán, estudio la carrera de Administración y Negocios Internacionales y me fui de intercambio a la UDEM, que es la Universidad de Monterrey en México. La Universidad de Monterrey es una universidad súper grande, tiene una infraestructura genial para un universitario que quiera hacer algún intercambio. Tienes contacto con personas de diversos países y tu visión global se hace mucho más amplia. A nivel académico te permite tener la capacidad de mejorar tus habilidades en cuanto a análisis, aprender sobre las culturas y personalmente te cambia, te hace madurar y ser una mejor persona y aprender a valerte por ti mismo sobre todo. Bueno, los invito a participar en una experiencia internacional, sobre todo por lo que van a aprender y lo que van a vivir y tienen a la oficina internacional en cada uno de sus campus que les va a brindar todo el apoyo que necesitan, como me lo brindaron a mí.